Vamos Caroline y Gigadoki a mirar los teléfonos de personas desconocidas. Ya estamos aquí Gigadoki y Valentina para mirarles sus teléfonos. Ahora vamos a mirarles sus teléfonos jajajajajajaja. No miren nuestros teléfonos. 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 Jajajajajaja ya les estamos mirando sus teléfonos. Ya les dije que no miren nuestros teléfonos. Ya les dije que no miren nuestros teléfonos Ya les dije que no miren nuestros teléfonos Ajá, ya les miramos sus teléfonos ¿Cómo se atreven a mirarle los teléfonos? Voy a llamar a sus papás para que los castiguen Hola mamás y papás de Valentina, Carolina y Jigado Que sus hijos miraron los teléfonos sin permiso Valentina estás castigada, castigada por 24 75 38 64 75 69 78 0 5 días por mirarles a sus teléfonos Carolina estás castigada, castigada por 365 días por mirarles los teléfonos Jigadoqui estás castigado, castigado por 44 44 44 minutos por mirarles los teléfonos y vete a casa Guaaaaa 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 Gracias por ver el video.